Hola chicos, en este video les traigo un problema y la solución con relación a la hora de escalar los modelos y exportarlos a otros programas como Maya. Uno de los problemas que me da es que a la hora de exportar el modelo se me exporta demasiado pequeño y si este cuerpo tiene algún accesorio como un emblema, este emblema sería más pequeño aún y a la hora de hacer retopología esto me genera errores hasta el punto de cerrar el Maya. Se nota más lento y errores a la hora de poner los puntos. Entonces otro problema es, por ejemplo, si yo voy a visualizar el objeto para visualizar objetos ya hechos en el Maya, mire lo pequeño que es. Entonces si yo lo acerco y ya luego trato de acercar este objeto, este objeto para ver, hay un punto donde desaparece, ya no lo puedo ver. Entonces la forma de corregir este error es crear un cuerpo, error no, simplemente que trabajan con escalas diferentes. Es crear un cuerpo base con medidas estándar desde el Z y a la hora que estemos creando nuestros modelos, siempre escalar nuestros modelos con relación a ese modelo base que ya tengo con medidas fijas. Entonces lo primero que es, es ir al Z. Una vez tengamos en Z vamos a Tools y en Tools seleccionamos cualquier modelo, podemos hacer, seleccionamos a Nick. Listo. Una vez tengamos a Nick, vamos a editar y borramos los demás subtools que tengamos porque en este caso solo necesitamos el cuerpo base. Entonces borramos los demás y seleccionamos la perspectiva y seleccionamos el piso para tener una referencia más o menos de cuánto va a ser el tamaño. En este caso Nick es muy, tiene una medida muy real, o sea, la relación de Nick es una medida muy real, pero a veces cuando empezamos a nosotros a esculpir las medidas se pierden, pero podíamos usar a Nick para tomar referencia. Pero en este caso les voy a mostrar con una medida personalizada. Lo primero que voy a hacer es, pongamos otro material, les ir a Z Plugin y aquí nos vamos al plugin Skate Master. Una vez yo esté aquí en el plugin Skate Master, le voy a seleccionar un tamaño, voy a seleccionar una unidad de medida para poder tener ese registro, saber en cuánto vamos a hacer, si en milímetros, en centímetros, pulgas, bueno, etc. En este caso, seleccionamos este autónomo y yo siempre selecciono esta segunda opción en centímetros, esta de acá. Una vez tengo esta segunda opción, vuelvo al Skate Master y ya veo las unidades en centímetros, lo que me indica que Nick tiene una medida aproximada de 182 centímetros, lo que sería un metro con 82 centímetros, una persona ya algo alta. Pero en este caso yo voy a modificar para mostrarles cómo podría tener una medida personalizada. Selecciono y selecciono digamos a 150 centímetros, un metro y medio. Le doy Enter, en el momento que le doy Enter, X y Z se adaptan directamente proporcional a esta medida de 150 centímetros. Listo, seguimos bajando. Una vez ya tenga esta medida seleccionada de 150 centímetros, si yo tengo varios subtools, como unos pantalones, bueno, objetos, y necesito que esos objetos se escalen, también con Nick tendría que seleccionar la opción Alt, pero en este caso, como yo solo tengo el cuerpo base para una medida estándar, le doy en RESTED SUBTOOL y él automáticamente se escala a esa medida. ¿Qué pasa? Si yo exporto esto, bueno, ya tengo esta medida, quiero verificar en el Maya si tiene la medida que yo le di. Si yo exporto este objeto desde acá, desde esta opción, el botón que siempre hemos usado de export, nos va a exportar el modelo en una escala demasiado pequeña, demasiado, demasiado pequeña, y no nos va a dar la medida que nosotros necesitamos. Tenemos que primero, digámoslo así, sacar el modelo del Z con las medidas que le hemos dado, para luego poder verificar las medidas reales. Entonces, vamos a comprobar eso. Vamos aquí al Z-Plugin, y en la opción para poder exportar con la medida que le hemos dado, nos vamos al botón Exporto Unity Scale. Aquí nos va a exportar a 1.50. Le damos acá, vamos a cualquier lado, en este caso voy a ir al escritorio, le voy a poner cuerpo, y le voy a dar guardar. Ahora, una vez guardado, perdón, antes de hacer todo esto, vamos a que todo sea un solo polygroup. Por ejemplo, en este caso están varios polygroups. Vamos a darle un group visible para que todo sea un polygroup. Volvemos y exportamos. ¿Cierto? Si no, en el Maya nos va a tomar un poco de grupos que nosotros no queremos. Una vez tengamos ya exportado el objeto, vamos al Maya. En el Maya vamos a importar el modelo, cuerpo. Importar. Lo primero que vamos a hacer es cuadrar a Nick que quede parado en el piso, que aquí está como levitando, flotando. Entonces, seleccionamos a Nick y vamos a Pivot. En este caso el Pivot está en el piso. Entonces, vamos a editar el Pivot para subirlo un toque. Vamos a moverlo desde acá. Volvemos y lo posicionamos. Y ahora, lo que hacemos es ir a otra vista. Por ejemplo, esta vista frontal. Y vamos a mover que es más o menos en esta línea que está más oscura acá. ¿Cierto? Y ahora, volvemos a la vista lateral. Le bajamos un toque. Lo podemos dejar. Esto es aproximado. Tampoco tiene que ser que tenga que ser exacto. ¿Cierto? Entonces, una vez ya Nick esté ahí, a esa altura, volvemos a la vista perspectiva de todos los ángulos. Y ya teniéndolo, pues a Nick acá, vamos a tomarle una medida para saber si está aproximado a los 1.50 o no. ¿Cierto? Entonces, lo primero es que le vamos a dar un magnetismo para que atraiga los puntos que le vamos a poner para tomar medidas. Le damos magnetismo a Nick y nos vamos a la opción Crate, Metsure Tools y Distance Tools. Entonces, seleccionando ese Distance Tool, ponemos un punto acá y se lo lleva hacia el pie bien. Y luego, vamos a la medida acá a la cabeza. En todo el centro de la cabeza, más o menos, acá ponemos el otro. Volvemos acá a la perspectiva y vamos a mover este punto, este de acá. Vamos a moverlo para que quede bien en la línea. Vamos acá a la frontal y movemos el pivot. Movemos, pues con el pivot, este punto hasta que se desaparezca. Cuando desaparezca, pues ahí, es que ya quedó bien centrado. Listo, ahora, volvemos a la vista normal. Y si vamos a mirar la medida, dice que tiene 149.9, aproximado a 150. Porque esta unidad, esto es en centímetros. Si nos vamos a Windows, Settings, Preference, y acá en Settings, cambiamos de centímetros a metros, por ejemplo. Y le damos en Save, nos dice que está un metro con 49. O sea, un metro con 50 aproximado, porque estamos, decimos que los decimales son 900, o sea, 9.8, 9.1. Casi más cerca a 50 que a 49, por así decirlo. Entonces, ya sabemos que en Maya, este NIP ya tiene una medida real. Una medida real que es la que necesitamos. Ahora sí, ya teniendo este cuerpo que sabemos que es un cuerpo real, vamos a exportar. Exportar este objeto, y le vamos al mismo escritorio, y vamos a crearle cuerpo base. Un ejemplo, dejémoslo así. Y le vamos a exportar. Una vez tengamos ese cuerpo base, si lo llevamos al Z, B, si lo llevamos al Z, nos vamos a dar cuenta de que realmente se exporta el objeto, es directamente por acá. Y les voy a decir por qué. Porque acá nos muestra esta medida, y en el programa cuando lo escalamos por el Skate Master, nos mostró que se volvió más pequeño, y lo exportamos desde acá. Y en el Maya nos dio la medida. Pero, ¿qué pasa si vamos a insertar cualquier objeto y vamos a reemplazar este objeto importándolo por esto? Por el cuerpo base que normalmente debe tener los 1.50. Ya este cuerpo, como se puede observar acá si colocamos, tiene una medida totalmente distinta al que originalmente exportamos. ¿Sí lo ven? Entonces, este es el que tiene la medida real. Este que habíamos exportado no tiene la medida real. Este de acá simplemente se usó para exportar de acá. ¿Qué pasa? Nosotros decíamos, no, pues entonces cada vez que yo hago un objeto de aquí, lo hago, lo exporto por acá. Sí, sirve, pero es mucho más trabajo. Porque a toda hora tendríamos que exportar acá. Y qué pasa si por alguna relación, cada vez que cerramos el Z, esta unidad se vuelve a cero. Esta unidad se vuelve a cero. Tendríamos que volver a escalar. Y qué pasa si el objeto no está bien pisando el piso. O sea, si el piso está por acá en la mitad, la medida va a ser diferente. Porque la medida en el Z la toma a partir del piso hasta el final del objeto. Entonces, nos daría, cada vez que lo hicieramos, nos daría una medida diferente. Entonces, lo mejor es siempre tener una base como esta para poder hacer nuestros modelos ahí. En este caso, entonces yo ya tengo esta base ahí, guardada. Listo. Yo ya sé que esta es la base real. Digamos que por alguna razón, vamos a cerrar todo el Z. Digamos que por alguna razón yo tengo un proyecto y lo llevo trabajado y necesito que tenga el mismo tamaño que este cuerpo base de acá. Para que en el Maya pueda ser. Vamos a abrir el Z. Listo. Una vez abierto el Z, digamos que yo tengo un proyecto. Digamos, a ver, este es demo-soldier. ¿Cierto? Tengo este proyecto, el demo-soldier. Y yo quiero que esto no me quede ni muy pequeño a la hora de exportar por acá. Que no me quede ni muy pequeño ni muy grande. Que me quede a una escala que es. Entonces, lo que hay que hacer es escalar el objeto. Escalar todo este objeto. Pues en este caso solo voy a usar el cuerpo. Los demás pues ya se podrán imaginar cómo hacerse. ¿Cierto? Entonces, borremos lo demás. Y voy a dejar solo el cuerpo. Y yo necesito que este cuerpo me quede real. Sin necesidad de tener que venir por acá y darle a la... Si no, voy a usar nuestro botón real. Entonces, para esto, desactivamos perspectiva. Y vamos a insertar una esfera. Y esta esfera la vamos a reemplazar por nuestro cuerpo base. Que ya tenemos en el escritorio. Cuerpo base. ¿Cierto? El cuerpo base, veanlo allí. Es mucho más grande. Y mire que el cuerpecito del soldier era muy chiquitico. Entonces, lo que tenemos que hacer es escalar y más o menos posicionar ahí en el mismo lado que tenemos al cuerpo base. Entonces, ahora sí vamos a este de acá y vamos a escalarlo. Empezamos a escalar. Ahora sí. Ahora lo que tenemos que hacer es que ya el modelo está escalado al tamaño, a un tamaño que más o menos en malla va a ser un tamaño real. Entonces, en este caso ya puedo exportar por este botón. Vamos a exportar el demo soldier. Déjémoslo así. Demo soldier. Guardar. Y nos vamos al malla. ¿Cierto? Ocultemos este layer. Y vamos a importar. Vamos a importar el demo soldier. Importar. Listo. Pero voy a cambiar la unidad que me gusta más en centímetros que... Metros. Save. Listo. Ahora sí. Ya teniendo este modelo, vamos a comparar la altura más o menos a cómo está el otro. Activando el otro. El otro mide 1.49.9 y mide que la medida de este demo soldier está más o menos igual. Esto pues pasa porque se vino un polygroup. Entonces, para unirlo, todos los polygroups. Vamos a combinar. Ahora sí. Entonces, si yo miro este y el otro, son... Más o menos tienen el mismo tamaño, una escala real, real en el malla. Y así después de que traemos del malla, los lows nos va a quedar en el tamaño que es. Entonces, ya podemos, digámoslo, acá en el Z, empezar a hacerle accesorios. Y a la hora que exportamos un accesorio, nos va a salir en el tamaño real. No importa lo pequeño que sea el accesorio, ya va a ser un tamaño real. Y no nos va a traer esos problemas de retopología y de visualización. Entonces, no es más. Esto es todo. Espero les guste. O les sirva de algo. ¡Gracias! ¡Gracias!